Ese alazán nunca sirvió pa' nada Tiene el pelo nomás, un baño de oro que en cuanto lo friegue contra un pingo guapo se descascara y le aparece el plomo No le gusta el camino A gatas muento ya sale medio loro mostrándole los dientes a la cincha Y a donde le cierre las espuelas, blaco y todo, se arrastra a bellaquear porque Porque conserva su dignidad de potro A mí me sufre hasta ahí cerquita, no vaya a creer Si me la rimo pronto, ya le entran calambres en las patas Tengo que hablarle, ¿sabe? Y de buen modo Soy yo, don Alazán Vengo de visita Si no, me atraca bien, igual que a todos Y hay mucho maturrango con espuelas Me lo piden Se reen No creen en potros En una por probarse que son gauchos Le aprietan el botón de los corcobos Pierdo el recao Y a lo mejor Y a lo mejor Dios sabe si nos paso esa noche en un velorio Por eso más que nada Hace dos años Se lo vendí a un tropero Hombre griollo Cuando se fue Ya me borró el olvido ese mestizo de tortuga y potro Había pasado de eso una semana Cuando un día me asomo Y encuentro a mi Alazán en la portera Chupao de sed Pero soplao de abrojos Volviste Y me pasaba por la mano el hocico sedoso No sos tan desmadrado Matungo viejo Tenés el pelo y la memoria de oro Se me casó la hija Y nunca vuelto Crió un muchachón Que no volvió tampoco Y este pobre animal Galopió leguas Sin tomar ni agua Pa' volver más pronto Me adentró una vergüenza Era un amigo Y lo vendí por un puñado de oro Montado en él Fui a devolver los pesos El otro dueño comprendió Es un criollo Y lo truje pa' siempre a su querencia Vino bufando Pero alegre y todo si lo pincho Ay rompemos amistades ¿Por qué? Porque él conserva su altivez de potro Le挑 VP A 한�ablo Un poco La Еще Un poco Trさ Incluidos